¿Qué es la vacunación en el municipio? En su mayoría a la población mayor de 18 años. Es por ello que en un gesto sencillo pero significativo, este honorable cabildo entrega a las instituciones sanitarias un reconocimiento, ya que por su esfuerzo y dedicación han logrado tan loables objetivos dentro de la población de Bacuada. Guadalupe Cortés López y la licenciada de Enfermería Policaria Vázquez Gutiérrez para recibir el reconocimiento en nombre de los servicios de salud del Estado de Guapacá. Gracias. 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 Hacia el frente, el doctor Álvaro Eric Matardana Cruz y la licenciada María Isabel Ramírez Hernández para recibir el reconocimiento en nombre del Instituto Mexicano del Servicio del Seguro Social. Hacia el frente, la doctora Tadía Sáinez Ríos y la licenciada en Enfermería Jenny García Oqueda. Gracias. Para recibir el reconocimiento en nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Gracias. 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 Agradece el esfuerzo invaluable por parte de todos ustedes, el personal de salud, por supuesto no podemos dejar de mencionar al ejército mexicano que les también estuvieron atendiendo y que por alguna razón no están presentes el día de hoy. Tenemos su reconocimiento a todos ustedes por su gran esfuerzo, porque arriesgaron su integridad física, porque para ustedes el atender a tantos pacientes con esta enfermedad del COVID, arriesgaron su integridad física. Sin embargo, lo cierro. Muchísimas gracias y es algo que permanecerá para siempre. El agradecimiento. Cuídense y cuídenos, porque cada uno de los elementos de salud somos los que vamos a poder hacer frente a esta pandemia. Año y medio después, con mucho gusto recibimos este reconocimiento, pero lo recibimos más congratulados en el sentido de saber que estamos concluyendo una etapa con éxito, que es la vacunación. Y no me refiero al éxito en números, que es muy importante. Me refiero al éxito de haber trabajado en equipo, sin importar colores, todos de la mano, el municipio, cada una de las dependencias de salud. YECO, que también fue un pilar bien, bien importante para nosotros, SEDENA, la Guardia Nacional, asociaciones civiles, pero sobre todo, y creo que es el éxito que cada uno de nosotros se lleva sobre todo en el corazón, el saber que las estrategias de salud pública generaron conciencia social, el saber que la población participó y que la Mixteca ha sido un ejemplo estatal y nacional. De haber sido noticia nacional con el gran número de casos, también nos convertimos en noticia y ejemplo nacional con nuestras estrategias. Muchas gracias por todo este trabajo y mi reconocimiento a cada uno de los que estamos presentes, porque en este momento, lo puedo decir, logramos esta primera etapa. Gracias.